Esta semana en CD-RAS conocemos de la mano de Audi España su nueva gama de motorizaciones electrificadas TFSI-E. BMW por su parte nos presenta en primicia la nueva generación del Serie 4 Gran Coupé. ¿Cuánto gasta un vehículo híbrido Premium de gran potencia? Esa pregunta la resolvemos hoy en nuestra pista de pruebas de la mano del test de consumo que le hacemos al GLC 300 DE de Mercedes-Benz. Continental y Futuricum baten el récord Guinness de autonomía en camiones superando los 1.000 kilómetros con una sola carga y Brembo presume de tecnología digital e inteligencia artificial en su nuevo sistema de frenado inteligente Sensify. ¡Arrancamos! ¡Gracias!